Gerencia para Todos con Rafael Nieves es presentado por Seguros Universitas El conocimiento gerencial tiene como insumo básico la competitividad con motivos sociales. Eso sí, pensando siempre en el desarrollo equilibrado con una visión más clara acerca del futuro y la ecología, desde una perspectiva creativa. Gerencia para Todos con Rafael Nieves fue presentado por Seguros Universitas Gerencia para Todos con Rafael Nieves es presentado por Seguros Universitas El verdadero liderazgo gerencial utiliza el conocimiento para satisfacer necesidades con ética, respeto a los ecosistemas y ejercicio de la responsabilidad social para lograr mejor calidad de vida y alcanzar objetivos, porque la gerencia es accesible a todos. Gerencia para Todos con Rafael Nieves fue presentado por Seguros Universitas Gerencia para Todos con Rafael Nieves es presentado por Gerencia para Todos con Rafael Nieves El verdadero liderazgo gerencial busca y utiliza la información, convirtiéndola en conocimiento para satisfacer las necesidades de los ciudadanos con ética, respeto a los ecosistemas y ejercicio de la responsabilidad social. Generar contenidos útiles, unidos a la tecnología, a las redes y a la vida de todas las personas, constituye un proceso de cambio abierto para la comunicación colaborativa y total. Construimos la Gerencia para Todos con herramientas que nos ayudarán a gerenciar nuestras actividades para lograr mejor calidad de vida, ganar autonomía y alcanzar objetivos, porque la gerencia es accesible a todos. Seguros Universitas presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves El verdadero liderazgo gerencial busca y utiliza la información, convirtiéndola en conocimiento para satisfacer las necesidades de los ciudadanos con ética, respeto a los ecosistemas y ejercicio de la responsabilidad social. Generar contenidos útiles, unidos a la tecnología, a las redes y a la vida de todas las personas, constituye un proceso de cambio abierto para la comunicación colaborativa y total. Construimos la Gerencia para Todos para compartir información útil con aplicación inmediata y productiva para todos. Construimos la Gerencia para Todos con herramientas que nos ayudarán a gerenciar nuestras actividades para lograr mejor calidad de vida, ganar autonomía y alcanzar objetivos, porque la gerencia es accesible a todos. Seguros Universitas presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves